Si quieres ir al azar a las lunas de Moreno Si no quieres ir a pie, si al aguacolota ¿Qué te parece? Ay, 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 perigú, perigú, perigú Perigú, perigú, perigú Me la subí por cicho, me la vi por tapo Y al llegar a guacicilla me encontré con el cubano ¿Qué te parece? Ay, 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 perigú, perigú, perigú Perigú, perigú, perigú Perigú En un latín, hasta de agua, un basquero me encontré Dándole agua y su macheta y atilando su caballo ¿Qué te parece? Ay, 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 perigú, perigú, perigú Perigú, perigú, perigú Perigú, perigú, perigú Al pasar por tu ventana me tiraste su limón Y yo te tiro con otra necesidad Ay, 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 perigú, perigú Perigú, perigú, perigú En la punta del cerro tengo una chiva amarrada Si la chiva se soltara, qué chingazo se daría ¿Qué te parece? Ay, 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 perigú, perigú, perigú Perigú, perigú Perigú Ya con esa abedecido del rancho de San Francisco Hasta la llave lidera nadando por el desierto ¿Qué te parece? Ay, 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 perigú, perigú, perigú Perigú, perigú, perigú Perigú, perigú Perigú, perigú Perigú, perigú